Miren nada más, está viendo el tremendo puñetazo que le dio una mujer en plena cara a un policía en Michigan. Ella iba de pasajera en el carro de una amiga y se enojó cuando la conductora fue arrestada por manejar sin licencia. El uniformado le ordenó que se tirara al suelo, pero como se resistió, recibió tres descargas con la pistola eléctrica. La mujer, que pasó dos días en la cárcel, aceptó haber cometido un error. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.